Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con esta rica y deliciosa receta de pan esponja con un sabor a queso, a queso crema, queso philadelphia, del que ustedes consigan y este es un pan que ustedes pueden humedecer un poco o simplemente comerlo seco. Y esos son los ingredientes. El huevo lo tenemos que tener a temperatura ambiente, por lo menos sacarlo una hora antes de refrigeración, igual que el queso crema, queso philadelphia y la mantequilla. La mantequilla no importa si tiene sal o es sin sal, igual no altera el sabor. Yo no les pongo en las recetas ninguna pizca de sal, ya que a veces no encontramos lo que es la mantequilla con sal o sin sal. Entonces cualquiera de las dos pueden ustedes utilizar. El polvo de hornear es el royal o la levadura como en algunos lugares le conocen, pero levadura para repostería, no es la levadura del pan. El azúcar debe de ser el azúcar regular, la granulada, la que comúnmente se utiliza para acompañarla con café o la de repostería. No es el azúcar, que es impalpable porque a veces me preguntan. Y el harina. El harina debe de estar tamizada antes de que ustedes la midan. Por lo regular así es como a mí me gusta trabajarla, porque si primero la medimos y después la tamizamos, esta va a rendir un poco más. Esa es mi recomendación. El molde debe de ser de 25 centímetros y 7 centímetros hacia arriba. Y lo tenemos que tener engrasado o empapelado. La mantequilla y el queso, si ustedes no lo han sacado a temperatura ambiente con anticipación, lo que pueden hacer también es llevarlo al microondas a que este se suavice un poco. Ponerle un minuto y uno lo checa y ve si todavía no está suavecito, pues bueno, le pone uno más tiempo. Así es que es más fácil para trabajarlo. Yo sí lo llevé a microondas y así es como se ve, como punto pomada. Así es que con una espátula, pues bueno, ya vamos a empezar ahí a poner la mantequilla en el bowl. Y con la batidora de mano eléctrica, si no tienen, pues bueno, con un batidor de mano, como en los otros videos que yo les he mostrado, que también se puede. Y si es con la batidora eléctrica la que trae el bowl grande, igual se puede. Yo les muestro las tres maneras en videos por separados, que se puede. Así es que no se preocupen. Y el horno debe de estar precalentado al tiempo de que nosotros vamos a empezar a preparar los ingredientes para cuando terminemos de agregar todos los ingredientes, este ya esté caliente. Y arriba en el bowl no se debe de quebrar lo que es el huevo. Yo siempre les he recomendado esto. Siempre en un costado de donde nosotros estamos trabajando, porque cuando lo quebramos en la parte de arriba, este, pues trae bacterias. Así es que esa es mi humilde recomendación. Ahora sí que ya agregamos el huevo, vamos a agregar lo que es el azúcar y la vainilla. Si ustedes tienen extracto de sabor a queso, igual se lo pueden poner. Ahora sí vamos a batir todo bien hasta que este se incorpore bien, aproximadamente unos 5 a 10 minutitos. Vamos a estar ahí batiendo como es a mano. Nos vamos a tardar entre 5 y 10 minutos. Como les decía, el horno tiene que estar precalentado a 350 Fahrenheit, lo que son 180 grados. Aquí como ven ustedes, este, aún se ven los pedacitos de queso y los pedacitos de mantequilla. Esto es porque no están así como que bien suavecitos, pero nosotros al ir batiendo se va a ir desbaratando estos grumitos. Y lo que nosotros queremos también es que se incorpore todo perfectamente. Aparte, tenemos que checarlo también con los dedos para que nosotros sientamos la textura de lo que es del azúcar, que esta ya no se sienten los granitos de azúcar. De igual manera, me pueden dejar comentarios y pues ya yo se los contesto. Miren, aquí yo ya checo y veo si todavía me le hace falta, pues bueno, sigo batiendo. Aunque el queso aún se le ve que todavía se le ven las bolitas, pero pues no importa. Ya con los otros ingredientes, pues ya se le van a ir desbaratando. Así es que, ahora sí le agrego de golpe lo que es la harina. Le pueden poner en dos partes. Esto es para que no vayan a batallar a la hora de que ustedes lo revuelvan. Y si no, pues de todo junto. Así que no pasa nada. En realidad no necesitamos que el huevo quede esponjocito como a punto turrón. Lo que queremos es nada más que se incorporen todos los ingredientes. Ya que el polvo de hornear, a la hora de estar horneando el pan, pues va a ser su trabajo, ¿verdad? Que es pues ayudarnos a que el pan quede esponjocito. Por eso al principio yo les comentaba que es un pan para comerlo un poco húmedo, seco, con un poquito de treleches, un poquito de sirope, rellenarlo como si fuera un pastel, cubrirlo de fondant. Ya que me habían preguntado también que querían algunas recetas donde hubiese recetas de pan que no fueran mojados. Pues bueno, esta es una opción. Y la del pan también que les he dejado ya. La otra receta del pan de sabor fresa. Esa receta queda riquísima. Riquísima para que ustedes la trabajen. Y como ven aquí, nos vamos a ayudar un poco con una espátula a quitarle los bordes. Como ven ya la textura está cambiando. Si ustedes a la hora de que están trabajando su pan en crudo, ¿verdad? Este, creen que se siente muy pesada la masa, le pueden agregar un poquito de leche. Será un cuarto de leche, leche regular. Pero no creo que sea necesario. Porque a veces yo he visto que cuando cambio de marcas de harinas, algunas absorben más líquido que otras. Sí, entonces nosotros vamos a seguir, miren, revolviendo. Si nosotros creemos y vemos que aún tiene grumos, pues bolitas. Que no se han desbaratado bien, pues es que todavía le hace falta. Y si nosotros vemos que esta mezcla ya está lista, pues bueno, la vamos a dejar ya. Y simplemente revolver un poco con la espátula, miren, para que ustedes vean que ha quedado muy bien. Entonces ahora sí es el momento en que yo me pongo a ponerle papel encerado a lo que es el molde. Pero si ustedes no tienen papel encerado, bueno, es un papel para hornear. En realidad no tiene nada de cera. No sé por qué le llaman en algunos lugares papel encerado para hornear. O en otros lugares le llaman también papel estrella. Entonces eso lo encuentran en el área de, bueno, si encuentran un Walmart. Este, ahí en el área donde están todas las cosas desechables. Pero que sea papel para hornear. Si no, pues con el desmoldante ese también queda muy bien. Ese se los voy a dejar en la caja de información para que ustedes lo preparen. Pueden preparar, como yo siempre les he recomendado, medias recetas. Y ese trabaja muy bien. A mí me gusta utilizar lo que es todo el papel, ¿verdad? Así es más fácil. Bueno, cuando tengo y cuando no, pues así nada más con el desmoldante. O simplemente con manteca o mantequilla y le pongo harina. Y pues ya que está la mezcla lista, ahora sí a ponerla en el molde y a llevarla a hornear. Pero nos vamos a ayudar un poquito con la espátula a emparejar. Porque como es una mezcla un poquito más espesita, este, está ni dándole golpecitos se va a emparejar. Así es que ahora sí a hornear. Ya dependerá del horno de ustedes a sus 35 minutos. Ustedes lo checan y si es necesario hornearlo por unos 50 minutos, pues ya es dependiendo del horno de cada quien. Y hacen la prueba del palillo. Sí, para que ustedes vean que ya sale seco. Recuerden también a veces los moldes tienen mucho que ver, porque a veces están muy gruesos. Entonces tardan más tiempo para hornearse. Ya que se enfrió un poco. Ahora sí, miren, a desmoldarlo y así es como luce. El pan no queda nada de sumido del centro, no queda nada de crudo del centro. Yo por lo regular horneo mis panes a 390 Fahrenheit, pero ahora últimamente he estado horneando a 350 Fahrenheit. Y esto me ha ayudado también a perfeccionar los panes, a que no me queden hundidos del centro. Y lo pueden tapar con plástico. Así es que los dejo. Suscríbanse al canal, compartan el video. Y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Y recuerden pasar y ver otras recetas, los otros videos que ya están en el canal. Dejen sus comentarios. De repente yo paso por ahí, los leo cuando no estoy muy ocupada, ¿verdad? Y les contesto. A veces en los mismos comentarios ya las demás personitas ya nos han ayudado a comentar. Ahí mismo podrán encontrar la respuesta a lo que están preguntando. Por ejemplo, miren, este es el otro pan de fresa que ya yo les comentaba. Que igual lo pueden trabajar a como ustedes gusten. No lleva lo que es, este, pues muchos ingredientes. Aparte de sabor que queda riquísimo. Y a ustedes pues simplemente lo pueden cubrir con fondant, como les decía. O comerlo así simple. Y pues esta es una demostración de otros postres o panes que tengo más bien en el canal. Recetas pequeñitas para que ustedes las pongan en práctica. Con moldes más pequeños. Y pues para que vayan practicando. Porque ahora sí que si nosotros no practicamos, este, pues probablemente en la primera vez que hagamos nuestro pan no nos va a quedar así de esponjocito, miren. Pero ya en la segunda vez estoy segura que sí. Porque es muy importante conocer, este, los hornos también, cómo trabajan. Entonces si nosotros no les sabemos muy bien, podemos preguntar y así va a ser mucho más fácil. También tenemos decoraciones muy sencillas para principiantes. Entonces como yo les he comentado que en realidad no necesitan de mucha creación para que también pasen, vean, los pongan en práctica. También en el canal hay recetas de comida, porque también me gusta cocinar. Recetas de gelatinas, por ejemplo esta es la gelatina azul en sabor agua. Gelatina tres leches hechas a base de grenetina. El chocoflan para 50 personas o alguna gelatina con fruta encapsulada. Pues bueno, como verán tenemos una variedad. Bye, bye.